Hola, en este vídeo Vamos a realizar esta estupenda receta De jabón de glicerina con aloe vera Y que hemos enriquecido con manteca de cacao virgen bío Antes que nada Vamos a desinfectar todos los sustencillos Que vamos a utilizar Los vamos a pulverizar con alcohol Y los vamos a dejar secar Luego vamos a coger Los 80 gramos de jabón de glicerina Enriquecida con aloe vera Y lo vamos a cortar En cuadraditos muy pequeños Para ayudar a que se funden En el menor tiempo posible Colocamos en el recipiente Apto para el calor Y vamos a llevar a baño maría Luego, en otro recipiente También apto para el calor Vamos a añadir Los 20 gramos de manteca de cacao virgen bío Y también vamos a llevar a baño maría Mientras, en un vasito pequeño Añadimos el pigmento En este caso hemos utilizado El color oro Esto es de manera opcional Es para darle color al centro de la flor Comprobamos que se hayan derretido Los ingredientes Y una vez fundidos Ambos ingredientes Vamos a verter La manteca de cacao En la glicerina Y vamos a remover Muy bien Así queda una mezcla homogénea Retiremos del baño maría Y vertimos Un poquito de esta mezcla Aproximadamente 10 gramos Al pigmento Removemos bien Y vertemos solamente En el círculo central De la flor del molde A nuestra mezcla anterior Vamos a añadir 2 gramos De fragancia natural Latte Que es una mezcla De ingredientes aromáticos De origen 100% natural Removemos bien Y vertemos en el molde Nuevamente Pulverizamos con alcohol Así evitamos que se nos creen burbujitas Y esperamos a que solidifique Una vez sólido Podemos disfrutar De este maravilloso jabón Con un aroma delicioso Todos los utensilios E ingredientes Que veis En la receta Los vas a encontrar En cremasguiomediocasera.es Y para cualquier consulta No dudes en contactarnos Esperamos que os guste esta receta Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa ¡Gracias!